levantaré y ante ti me postraré y con mi voz yo cantaré yo quiero habitar en el santo lugar en tu presencia quiero estar donde encuentro paz ahí es donde quiero estar donde tu voz puedo escuchar en el santo lugar en tu presencia es donde yo quiero estar en tu presencia tu rostro quiero buscar mi Jesús tú eres todo para mí tu paz encuentro en el santo lugar hoy yo me rindo, me entrego para adorar Jesús solo para ti Jesús y de rodillas caeré y mis manos levantaré y ante ti me postraré y con mi voz yo cantaré yo quiero habitar en el santo lugar en tu presencia quiero estar en tu presencia donde encuentro paz ahí es donde encuentro paz ahí es donde quiero estar en tu presencia yo quiero habitar en el santo lugar en tu presencia quiero estar en tu presencia donde encuentro paz ahí es donde quiero estar en tu presencia donde encuentro paz ahí es donde quiero estar en tu presencia donde tu voz puedo escuchar oh, en el santo lugar en tu presencia oh, en el santo lugar en tu presencia donde encuentro paz ahí es donde encuentro paz ahí es donde quiero estar en tu presencia Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar En el santo lugar Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar en el santo lugar. Dios los bendiga, somos la familia Hernández y estamos aquí para invitarles a la conferencia de Restaurando Familias este 4, 5 y 6 de noviembre, ha sido de gran bendición para nuestras vidas, nuestra familia fue restaurada a través de esta conferencia y sé que Dios puede hacer grandes cosas para su familia. Y recuerde que después de Dios es mi familia. Un saludo desde Houston, Texas, yo soy Samuel Mendizábal. Y yo soy Maribel Mendizábal. Le damos la bienvenida a otro hermoso lunes familiar, otro lunes de Restaurando Familias, a todos nuestros amigos que nos ven dentro de los Estados Unidos y alrededor de los Estados Unidos. Bienvenidos a este programa, Maribel. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Es un hermoso día aquí en Houston, Texas. Queremos que en este momento si puedan compartir este video. Este es un día muy especial. Vamos a hablar de algo muy especial, pero también es especial porque en esta semana es Restaurando Familias. Restaurando Familias. Así que, por favor, les vamos a pedir si pueden compartir el enlace. Si están en Facebook, pónganlo en su muro, compártelo con todos, manden a todos por Messenger. O si conoce a alguien que no tiene Facebook, también estamos saliendo a través de YouTube Live, en nuestro canal Restaurando Familias. Suscríbase a nuestro canal Restaurando Familias. Y cada vez que salimos en vivo, le va a mandar un aviso. Y como es de costumbre, queremos saber de qué parte del mundo nos está viendo. Así que, si en los comentarios nos puede poner la banderita de qué país nos está viendo. Y queremos saludar a todas las personas que ya nos están viendo, que son parte de Restaurando Familias. A mucha gente que nos está viendo. Gracias desde Argentina, Guatemala, España. Tenemos desde España. Así que, gracias por estar con nosotros en este día. A tres días de Restaurando Familias. Imagínense, tres días después de la pandemia, que no pudimos tener el Congreso de Restaurando Familias. Vamos a celebrar, con la ayuda de Dios, este jueves, viernes y sábado, aquí en Houston. Ya hay personas que han llegado a Houston. Hay personas que están volando en este momento. El pastor Johnny Caun está volando en este momento hasta Houston, desde Bolivia. Y ya han llegado de Chile y están llegando de diferentes partes del mundo. Y no solamente de afuera de Estados Unidos, sino dentro de los Estados Unidos. Los estamos esperando en este gran estado de Texas, con los brazos abiertos para este gran, magno evento de Restaurando Familias. Entra en mi casa. Así que, una vez más, gracias. Gracias a todos ustedes. ¿Emocionados, Maribel? ¿Listos? Listos. ¿Cómo está la música? ¿Listos para el grupo musical que hizo la producción Entra en mi casa? Van a estar, no solamente van a estar ministrando, sino van a tener el CD disponible, las camisetas disponibles. Van a poder que se los firmen las camisetas, sus CDs. Va a ser tres días inolvidables. Así es, estamos con muchos preparativos. Así que, para cada uno de ustedes que va a llegar. Y si es que va a estar llegando aquí, pónganos un comentario también, que va a estar aquí con nosotros. Y nosotros queremos saber quiénes están viniendo. Así que, realmente va a ser de mucha, mucha bendición. Saludos a cada, cada uno de ustedes. Ahí veo que ahí está conectada la hermana Ángeles Calzonzin. Gracias, hermanos. Son patrocinadores de Restorando Familias y están conectados en este momento. Y déjeme, déjeme decirle, la familia Calzonzin, gracias a ellos y para todos ustedes, amigos, que nos están viendo alrededor del mundo, gracias a esta hermosa familia que ha patrocinado y está dando y nos están viendo en esta noche, vamos a poder transmitir el Congreso a todo el mundo. Ellos están pagando todo lo que nos están cobrando para transmitir. En otras palabras, para que usted no pague, esta familia, la familia Calzonzin está patrocinando. Así es, y realmente qué hermoso es cuando Dios pone en el corazón de alguien y dice, yo quisiera ser patrocinador de lo que es todo, producción. Yo quisiera ser patrocinador de pequeños corazones. O sea, realmente el Señor nos ha bendecido y nos está bendiciendo con esta familia. Así que un saludo muy grande y nos esperamos, los esperamos este fin de semana. Y que si pueden orar por ellos, porque gracias a ellos, ustedes allá en España, en Argentina, en Bolivia, en México, ustedes van a poder ver toda esta producción, todo esto. No solamente es una producción, sino una producción de excelencia. Con lo mejor. Así que queremos llegar a sus casas. No se tienen que registrar. Es completamente gratuito. Al contrario, usted va a poder compartir el día jueves a la cita de la noche. Hora de Houston. Comenzamos. Así es. Y saludos a todos que están transmitiendo o retransmitiendo a través de radios. Tenemos radio Echos de Pentecostés. También tenemos radio tricolor transmitiendo en Venezuela. Así que un saludo muy grande. Pero esta es una radio. Y a todos los amigos que nos ven en Venezuela. Esta es una radio FM. De un pueblo donde creo que se transmite a más de 3,000 personas. Así que la gente nos va a poder escuchar en sus radios. Y es increíble la cantidad de personas que nos han, se han conectado con nosotros para retransmitir, restaurando familias. Y nuestro propósito es que este mensaje que Dios puede restaurar su familia pueda llegar a cada rincón, a cada país, a cada pueblo, a las Amazonas, a todas partes del mundo que pueda llegar. El año pasado, queridos amigos, hemos llegado a 1.2 millones de vistas. Así que esto ha sido algo impresionante en medio de la pandemia cuando todo estaba cerrado. Restaurando familias tuvo su aniversario de 20 años y llegamos a 1.2 millones de views alrededor del mundo, Centroamérica, Sudamérica. Así que, wow, estamos contentos por eso. Así es. Y tenemos muchas personas en YouTube que también están conectados. Quiero mandar un saludo muy grande a Viviana Mendizábal, que está conectada. Dice, estoy mirando en este momento. Así que saludos a Vivi, que siempre está conectada con nosotros. Tenemos muchas personas que ya están comentando, diciendo, por favor, oren por mi matrimonio. En esta noche van a hablar de los matrimonios y nosotros tenemos necesidad. Y esa es la razón que en esta noche vamos a hablar de mi matrimonio. Está al borde de la separación. Así que queremos enfocarnos en esta noche un poquito en eso, antes de Restaurando Familias. Y yo creo que es como una pre-sesión de, no sé cómo se dice, pre-sesión de Restaurando Familias. Vamos a hablar en esta noche. Así que en Restaurando Familias hablamos de temas a los matrimonios, a los padres e hijos, a la familia en general. Así que realmente queremos enfocarnos en esta noche y hablar sobre los matrimonios que están al borde de la separación. Definitivamente, y ese es el tema. Mi matrimonio está al borde de la separación. Todos ustedes, amigos que tienen amigos, familias, matrimonios, esa es la razón por la que tenemos este programa. Ese es el propósito por el que tenemos Restaurando Familias en estos días. Bastante trabajo, una logística, una programación, una organización. Porque creemos que si la familia está firme, la iglesia va a estar firme. Creemos que el núcleo de la sociedad es la familia. Creemos que el núcleo de la familia es el matrimonio. Si su matrimonio está firme, fuerte, su familia va a estar firme, fuerte. Y hemos recibido desde que pusimos la propaganda hoy esta tarde, gente, matrimonios nos escribieron, porque hay miles de casos. Hay personas, y disculpen que no podemos responder a cada uno de ustedes. Tienen muchos, muchos casos con problemas matrimoniales. Y si su matrimonio está al punto de la, al punto de la, dicen, bueno, ya no sé qué hacer, nos vamos a separar. Y mucha gente dice esto, somos cristianos, nos vamos a separar. No nos vamos a divorciar, pero nos vamos a separar. Creo que eso es un disfraz. Reemplazaron la palabra divorcio con separación. Exactamente. Así que queremos que usted pueda llamar a su esposo, llámelo, siéntense. Y pues lo que vamos a hacer es, yo no sé cuánto cuesta una sesión de consejería, donde usted vive aquí en el estado de Texas, cuesta a partir de 120 dólares la hora una sección de consejería. Definitivamente no le vamos a cobrar absolutamente nada. Queremos que usted pueda entender y saber que Dios puede restaurar su familia, su matrimonio. Así que siéntese, si usted conoce una familia que un matrimonio que no le está yendo bien, por favor, pase este enlace, comparta con ellos. Creo que todos necesitamos tarde o temprano sentarnos y decir, bueno, tenemos que, tenemos que trabajar en nuestro hogar. No hay matrimonio perfecto. Usted nos ve a nosotros aquí sentados. ¿Cuántas veces hemos discutido? ¿Cuántas veces nos hemos enojado? ¿Cuántas veces no estamos de acuerdo en las cosas que cada uno tiene su propio punto de vista? Yo creo que siempre estoy en lo correcto. Maribel dice que no está en lo correcto, pero yo creo que siempre estoy en lo correcto. Maribel. Lo que te dejó pensar. Maribel no está en lo correcto. Siempre está equivocada. Y creo que todos pensamos así. No, yo estoy en lo correcto, ¿no? Eso es lo que todos los hombres piensan. Bueno, en realidad es lo que deberíamos pensar. Bueno, es que la realidad es que muchos, como tú dijiste, reemplazan la palabra divorcio con separación como para dar una justificación para no estar juntos, básicamente. Ahora, hemos visto muchas, hemos escuchado muchas personas. Yo sé que tú y yo hemos escuchado muchas personas que han hablado y que han dicho, mira, mejor nos vamos a separar porque no nos llevamos bien. Ah, porque no estamos de acuerdo. Ahora, yo quiero decirles, yo personalmente, o sea, sabemos, todos sabemos que los primeros cinco años son los años más difíciles, que no es fácil porque son los primeros cinco años. Uno se está acostumbrando, uno está tratando de formar una vida alrededor y junto con otra persona que no es como tú. Correcto. Entonces, uno está tratando, esos primeros cinco años es duro y muchas, muchas de las personas que dicen, me voy a separar, me voy a separar, son dentro de esos cinco años que ni siquiera dan, no, ni siquiera han pasado la prueba de lo que es el matrimonio o saber, porque Dios sabe que después de 10, 20, 30 años también hay problemas. Correcto. Están, están, como el pastor Sponsler dice, es una palabra más suave, pero todavía es engañosa, ¿no? Ah, y todavía estamos utilizando, y creo que muchos cristianos estamos utilizando eso. Nos vamos a separar porque sabemos que el divorcio no está correcto, no es, no, no va según la palabra de Dios, pero, ah, y eso es lo que queremos hablar. Si usted toma notas como una, como un, si nos podemos sentar, y si ustedes están sentados en sus casas, están sentados con sus esposas, desesperados, tal vez ahí están entre ustedes enojados, y le dice, este, este, ah, programa es para ti, ¿no? Es para ti, es, hasta para eso se están peleando, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos, y el primer punto es, ah, no tomes el papel de víctima. Claro, no digas, yo soy la víctima y es tu culpa. Exacto. Ese es el primer paso, y creo que ese es el problema más seguido que vemos en consejería, en terapia matrimonial, cuando la pareja se hace la víctima, o una de las personas se hace la víctima. Yo creo que una pareja es producto de la relación entre las dos personas, se siente, las dos personas son, han cometido errores, ¿no? Han cometido errores, entonces no puede decirse yo soy la víctima. Creo que ha debido haber un problema entre los dos. Tal vez uno tiene la culpa más que el otro, pero en esa relación los dos tienen que ser. Me acuerdo, Maribel, que una persona me llamó, nos llamaron, no sé si te acuerdas, a una señora, una hermana, quejándose de su esposo. Que mi esposo hace esto, es pobrecito el pobre esposo. Entonces, como consejeros, nosotros decimos, bueno, creo que no toda la culpa es de su esposo. En el momento que pusimos una línea y queríamos saber el otro lado, la señora se enojó con nosotros. Y hasta el día de hoy creo que no nos habla, porque pensaba que el 100% de la culpa era el esposo. Yo creo que tal vez eso es una de las cosas más difíciles para una persona, sea hombre, sea mujer, esposo o esposa, de admitir. Hay un dicho aquí en los Estados Unidos que dice, cuando tú puntas el dedo a alguien, hay tres puntando a ti. Correcto. Entonces, tú tienes que saber que no todo es culpa de una persona, porque tú también llevas culpa. Entonces, la persona, ahora, antes de todo, yo quiero decir, hay excepciones a todos los casos. Correcto. A todas las cosas. Entonces, las personas que comentan y que dicen a veces, ay, no, es que no creen que Dios puede restaurar su matrimonio. Claro que creemos en eso, es la razón que estamos aquí. Creemos en la restauración y creemos que Dios puede. Pero también hay algunas cosas que Él espera de nosotros. Nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que poner en acción nuestras palabras y decir, ok, yo puedo decir que te amo, pero tengo que demostrarlo. No solamente puedo decirlo y, bueno, tú sabes en mi corazón que yo te amo. No es así. Tengo que hacer algo para demostrar mi amor, ¿no? Que es, no sé, levantarse, hacer desayuno, hacer cosas así. Y sabes, Maribel, cuando una persona toma el papel de víctima, hace que toda la responsabilidad de la pareja caiga en una sola persona. Y nunca es así. Siempre. Incluso como pastor, como profesional, nunca tomo decisión sin haber escuchado las dos partes. Porque siempre alguien no le ha contado toda la parte de la historia. Así que, amigos, ustedes que están sentados, están peleados, dicen, ya no podemos más. Yo quiero decirle que usted tiene que pelear por su matrimonio como si usted estuviera peleando por su propia vida. No permita que nada ni nadie los separe. Haga todo lo posible, especialmente si ustedes tienen hijos. Esto es algo tan importante. Ustedes tienen hijos. La separación. Y si hablamos sobre el daño psicológico y emocional de un niño después de una separación. Porque mucha gente dice, no, nos estamos divorciando, nos estamos separando. Si yo le pudiera demostrar psicológicamente el daño emocional que sufre un niño. Este sábado estaba hablando a todos los maestros de escuela dominical. Bueno, la hermana Yamila de Chile hizo un programa en Zoom y pues entraron bastantes de diferentes países. Y hablamos sobre el estrés traumático de un niño. Y es impresionante cuando un niño pasa por uno de estos problemas. Especialmente el divorcio, la separación, lo que ustedes se pelean, lo que ustedes se enojan. Eso puede llegar a convertirse en un trauma psicológico emocional en un niño. Resolver ese problema es impresionante. Cuando hablamos sobre niños que han pasado por divorcio, el daño psicológico y emocional, el trauma psicológico que han pasado puede durar de cinco a ocho años. No solamente emocionalmente, sino académicamente. Comienzan a tener problemas en lectura. No pueden leer, no pueden concentrarse en matemáticas. Comienzan a tener problemas. Entonces, Maribel, esto es si los padres pudieran entender y ver el valor de su matrimonio. En esta noche dirían, bueno, tenemos que trabajar por nuestro matrimonio. Deje el orgullo. Creo que antes de comenzar esto era que hablemos, ¿no? Que si realmente quieren ayuda, que dejen el orgullo. Ah, y el punto número dos debería ser, no se haga, no se ponga el papel de víctima, sino que uno tiene que reconocer. Así es, porque realmente hoy en día se ha formado. Yo no sé cómo es. Yo sí he hablado con varias esposas de pastores que me han comentado que en sus países, estamos hablando fuera de los Estados Unidos también, en sus países, está entrando como una nueva moda de que la mujer ahora debería preocuparse por ella sola y ella misma, aunque esté casada. Eso me preocupa a mí, porque mi mamá me enseñó, tú cuidas de tu esposo, tú cuidas de tus hijos. Tú no puedes decir, bueno, ustedes voy a ir yo de vacaciones con mis amigas y se quedan en la casa y tú vas a estar bien. Ahora, no estoy diciendo que no vayan de vacaciones, nunca algo así. Lo que yo estoy diciendo es cuando uno descuida su hogar o cuando uno dice voy a descuidar su matrimonio, entonces comienza a ver como un, y esto es algo que está entrando poco a poco, el feminismo lo está introduciendo, de que realmente tú se ha enseñado antes y eso es puro machismo. No es machismo cuidar de tu esposo o cuidar de tus hijos, es como realmente es algo que nos han enseñado desde chiquitas. Es como cuando tú dices, el otro día estábamos, no sé si te acuerdas, te mostré una foto, había una niña que estaba jugando aquí y ella tenía unos juguetes y agarró y con una caja hizo una mesa y con sus animales puso ahí al lado comiendo y ella les estaba sirviendo a todos los animales de comer. ¿Te acuerdas de eso? Y el niño atrás, ella tenía como cuatro años, el niño detrás de ella tenía como cinco o seis años, estaba jugando nomás con un auto. Con su carrito. Con su carrito. Eso es natural. Claro, porque es natural de ella cuidar. Exacto. O sea, levantó uno de los animales y le estaba dando, o sea, realmente es como, eso es algo natural. La niña, nunca su mamá le ha dicho, tú eres la mamá, tú eres la mujer, tú tienes que cuidar. No, 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 la niña ya sabía que ella tenía que arrullar a su baby, ella ya sabía que tenía que hacer esas cosas. Entonces, algo que nace en nosotros es algo natural. Cuando el mundo trata de imponer algo que es en contra de eso, que es en contra de la naturaleza, o lo que Dios realmente ha puesto en nosotros, entonces hay un problema ahí y va a haber problemas en el matrimonio. Cuando uno ya dice, bueno, yo no voy a cocinar, tú cocinátelo. O tú limpia, o tú haces esto, tú haces el otro. Y ese es el problema que hoy en día hay. Y una vez más, aquí yo quiero, en este programa, queremos que usted pueda decir, no es la culpa de ella, no es mi culpa, sino tenemos un problema. Y gracias, Pastor Sponger, por ese punto. En el matrimonio es nuestro problema. Tenemos que resolver nuestro problema. Entonces, si uno dice, no, es que es ella, es él, es nuestro problema. Ahora, quiero decirles, sí, al final del día hay alguien que tiene más la culpa que el otro. Entonces, tenemos que entender, usted es esposo, no valora a su esposa, usted se va a trabajar y solamente está trabajando, 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 llega de la casa y solamente ve el fútbol y nada más, y quiere que la esposa haga esto. Su esposa se va a cansar. Ah, porque su esposa está todo el día con sus hijos diciendo, no hagas esto, cuidado, te vas a caer, vas a limpiar. Entonces, está cansada de tener una conversación de padre, de madre y de niño. Quiere tener una conversación de adulto. Usted llega y no quiere hablar, entonces van a haber que comenzar a ver roces y un enfriamiento y una indiferencia. Y ese es el problema más grande que puede haber en un matrimonio cuando entra la indiferencia. Así que en esta noche usted tiene que agarrar y decir, bueno, Dios es primero, después mi matrimonio. Y si usted dice, no, no, yo no quiero en esta noche, usted, el orgullo, eso fue el primer pecado. Lucifer se hizo el orgulloso y a causa del orgullo hubo una caída. Y ahora lo que hay, el orgullo, no, el pride gay, ese es orgullo. El orgullo es el peor pecado que puede haber, porque a consecuencia de ese pecado de orgullo cayó Lucifer. Y si usted tiene ese orgullo y no quiere reconocer en su matrimonio que hay algo, una situación, y que si usted está mal haciendo, entonces ese orgullo lo va a llevar hacia abajo. Claro, yo creo que eso es lo más difícil para cualquier persona. Yo no voy a decir que solamente las mujeres o solamente los hombres. Es lo más difícil para cualquier persona decir, es mi culpa, perdón, no quise hacer eso, o disculparse, o decir, es mi culpa. Tal vez es una de las cosas yo creo más difíciles. En broma siempre decimos, pues los hombres nunca quieren admitir, pero la verdad es que he visto hoy en día, las mujeres no quieren admitir que estamos equivocadas, que no estamos en lo correcto. Entonces yo creo que es algo de ambos. O sea, no es algo de solamente el hombre o solamente la mujer, porque como tú dices, cada uno lleva un porcentaje de culpa. Y entonces tenemos que poner manos al pecho y decir, yo realmente tengo mi parte en esto, yo he sido esta persona que no he... Y una cosa que nos ha dicho, yo me acuerdo una de las cosas que nos ha dicho cuando nos hemos casado, era a veces tienes que perder la batalla para ganar la guerra. Entonces era como, hay algunas cosas que no vale la pena pelear de esas cosas, porque al final del día no van a discutir de eso si uno lo deja. O sea, él lo dice, ¿para qué vamos a pelear de eso? Y saben, amigos, el matrimonio, lo hemos dicho muchas veces, no tiene que ser perfecto. Cada vez que vamos a una conferencia, hacemos un taller, la gente se nos acerca y nos dice, oh, hemos visto su programa y nos gusta cómo ustedes trabajan y lo que se pelean, lo que se enojan. Y yo quiero que usted sepa, cuando yo me hago la burla de Maribel o estamos hablando, todo esto es algo que nosotros preparamos para que usted vea que así es su matrimonio. Hay peleas, el hombre le está poniendo a la mujer durante todo el programa, yo me estoy haciendo la burla, ¿cuántos años tienes? 48 años y tú eres mayor y nos enojamos porque queremos que, ¿cuántos años tienes? No, no, no vamos a comenzar con eso. Y comenzamos porque queremos que ustedes vean que así comienzan los problemas, con algo chico, con algo que comienza a hacerse la burla y uno piensa que está, porque el hombre piensa de una manera diferente que la mujer. Entonces la mujer es más emocional cuando el hombre le dice, mira cómo estás y comienza, pero ¿cómo estoy? Estoy mal, estoy gorda, estoy mal vestida. Entonces comienzan a haber cosas y de ahí comienzan a crear serios problemas. Claro, porque uno también al no escuchar, ok, yo puedo hablar por las mujeres porque soy mujer, yo puedo decir que si nos dejan en silencio, si el hombre no quiere hablar, no quiere decir nada, ya nos imaginamos, nos imaginamos cosas que es como, no me está hablando por X razón y no me está hablando porque esto pasó y no me está hablando porque no hay esa comunicación y nos volvemos muy susceptibles de todo y ya nos estamos imaginando, debe ser por qué o debe ser por qué. Hay unos memes, no sé si han visto, pero es una mujer que está mirando un lado en la cama y el hombre mirando, está en el otro lado y ella está diciendo, debe estar pensando en la otra mujer y él se lee sus pensamientos y es como, mañana, ¿a qué hora voy a lavar mi auto? Tengo que hacerlo brillar. Y es una cosa así como porque todo el mundo piensa que, pero la mujer es así, la mujer dice, si él no me está hablando, debe estar pensando en ella, si él no me está hablando, debe estar pensando en el fútbol, quién sabe qué y el hombre está más, iba a decir más perdido, pero está pensando. Bueno, ya vamos a comenzar a pelear de nuevo. Pero está pensando. Así que definitivamente podemos seguir, Maribel, antes que metas la pata y nos peleamos aquí y agarre un pie de manzana. Y si usted ha visto hace unos meses atrás, Maribel agarró un pie y me tiró en la cara y todo esto era para demostrar cómo en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, estamos molestando y estamos empujando y uno tiene que tener mucho cuidado. Al comenzar el programa, y si usted acaba de entrar a ver el programa, estamos hablando, mi matrimonio está al borde de la separación. Utilizamos la palabra separación en vez de divorcio, porque divorcio, no, no, los cristianos no nos divorciamos. Así que utilizamos esa palabra. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, punto número uno, dejar el orgullo. Ustedes que están ahí sentados, su esposo en un lado, tal vez el esposo esté en la cocina, viendo con el iPad o la tableta, deje el orgullo. El orgullo es algo que puede destruir su hogar. Punto número dos, deje de tomar el papel de víctima. Punto número tres, es tiempo de comunicarnos, es tiempo de hablar, es tiempo de poner a Dios en el centro y decir, Señor, ayúdanos a comunicarnos, ayúdanos a poder entender, ayúdanos, Señor, a llegar el 100%. Tengo que dar yo el 100% de mí y tú tienes que dar el 100%. Claro, porque hay gente que dice, o tú das 50% y yo doy 50%, pero en realidad no, es tú das tu 100% y yo doy mi 100%. Correcto, y eso es una de las cosas. Así que tenemos que hacer eso. Otro punto que me gustaría es aprender a perdonar en serio. No, porque uno perdona, te perdono, pero mañana te vas a acordar. Y así son las mujeres, se acuerdan de todo. En 15 años nos vamos a acordar. Y se acuerdan, ¿no? ¿Te acuerdas en el año 95 a las 3 de la tarde? Y uno dice, y el hombre está como, ¿qué día es hoy? O sea, estoy más perdido. Ah, no me acuerdo de lo que ha pasado ayer y me estás hablando de 15 años. Así que en el matrimonio aprendan a perdonarse, aprendan a saber perdonar, pero no tome ventaja de su pareja. Si su pareja le ha perdonado una, dos, tres, cuatro veces, y usted insiste y sigue haciendo y sigue cometiendo el mismo error, entonces usted está tomando ya ventaja de su pareja. Así es. Exactamente, correcto. ¿Cómo es, Maribel? Así es. Así es. Tenemos la razón. Por primera vez tienes razón. Por primera vez. No, por muchas veces tengo la razón. No, pero es cierto, porque realmente tenemos que aprender. Sabes, una de las cosas es que realmente, o sea, es como tú dices, que deberíamos nosotros dar a la otra persona su oportunidad también de explicar las cosas, de hablar las cosas. Muchas parejas dicen es que cuando estamos hablando, no me deja explicar. Estamos hablando y no me deja dar. Y eso es la comunicación. Claro, por eso digo, estás hablando de la comunicación. O sea, no me deja decir. Tienen que aprender a comunicarse. Las mujeres sabemos comunicarnos muy bien. Te prometo que sabemos comunicarnos. Por supuesto que pueden hablar muy bien muchas horas. Pero es muy difícil para el hombre comunicarse y hablar y decir cosas. Ahora, no estoy atacando a los hombres porque esto es una de las diferencias. Nosotros hemos enseñado muchas veces. Una de las diferencias más grandes es que la mujer se expresa más, habla más. A veces solo queremos escuchar. Es que yo te amo o eres, no sé. Queremos escuchar palabras bonitas. Queremos escuchar te amo. Es que saben, varones, yo quiero que ustedes me entiendan. Los hombres, y tal vez aquí podemos trabajar, Maribel. A nosotros los hombres nos gusta, somos como el dermatólogo. Sabes que es el dermatólogo, ¿no es cierto? Nos gusta ir al grano. Y tú vas mucho, vas dando vueltas, ¿no? Yo creo que ahí es donde muchas parejas se enojan. Los hombres se enojan. Claro, es que si yo te pregunto, ¿qué comiste hoy para almuerzo? He comido hamburguesa. Ok. Si tú me preguntas. Si yo te pregunto, ¿qué has comido? ¿Sabes cuando me levanté esta mañana? No, ¿qué has comido hoy día? Yo estaba con unas ganas de comer. Espera, voy a llegar ahí. ¿Qué has comido hoy día? Estaba con unas ganas de comer enchiladas, pero mi mamá me llamó. No, pero ¿qué has comido hoy día? Estoy llegando a eso. Cuando mi mamá me llamó, ella dijo, no, mejor comeremos tacos. Entonces, realmente yo quería las enchiladas, pero después yo dije, los tacos van a también bien. Wow, hasta eso ya me ha perdido. No sé si comió enchiladas, hamburguesas o ayunó ese día. Espero que hayas ayunado. Necesitabas ayunar. Oh, 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 oh. Ok, Alex. Alex, ya te has pasado la raya aquí. Ok. Está bien, es que todos ven. Oh, oh, no. Alex, bájale el micrófono. Ahorita va a haber lucha libre dos. No te subas. Oh, my gosh. Did you hear what he said? Voy a aplastar. Ok, entonces. ¿Dónde están las mujeres de mi equipo? No puedo creer que has dicho eso en vivo. Mi matrimonio está al borde de la separación. Tienen que venir restaurando. Tienen que ir restaurando familias, a restaurarte. Voy a hablar con uno de los predicadores para que te dé muy duro. Que te unge la lengua con un martillo. Pero bueno, es algo de la comunicación. Nosotros nos comunicamos muy bien. No hay nada malo en eso. El hombre tiene que aprender a escuchar y la mujer tiene que aprender. Tenemos que aprender a ir más al punto, a no dar muchas vueltas, a no imaginar muchas cosas. Hermanas, esposas que están mirando. Yo sé cómo es. Nos imaginamos. Queremos hablar. Queremos ir y queremos decir. Y el hombre, no hay nada más romántico que un hombre que escucha. Que no dice nadie que escucha. Y que dice, oh, sí. Oh, sí. Que está escuchando. Y no, a veces no. No, es como, ok, me estás escuchando. Esto es lo que pasó. Y a veces no queremos opiniones. Exactamente. Solo queremos que nos escuchen. Mi matrimonio está al bordo de la separación. ¿Qué hago? Y ese es el problema. Esos son los problemas en los que vivimos. Si usted se da cuenta, ustedes se están mandando y se ríen y dicen, wow, Dios mío. Por eso muchos hogares están yendo al borde de la separación. No saben comunicarse. No saben perdonarse. Entran en la rutina. Y la rutina está destruyendo cientos de matrimonios. No saben trabajar en equipo. Y por favor, trabajen. Peleen por su matrimonio. Peleen por sus hijos. Peleen por su ministerio. No peleen entre ustedes, sino peleen por ustedes. Que eso es algo tan importante. Estamos casados con Maribel en diciembre. 7 de diciembre cumplimos 25 años de matrimonio. ¿Usted cree que todo ha sido color de rosa? No. Las cosas han sido duras. Las cosas han sido, somos completamente diferentes. Maribel es tejana. Yo soy boliviano. Tenemos culturas. Tenemos sabores. Tenemos colores diferentes. Pero cuando uno se casa, uno dice, bueno, hay diferencias. Tenemos que tratar. Y yo le pido a cada uno de ustedes que nos está viendo. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que está pasando? Haga todo lo posible. Deje su orgullo. Deje su orgullo de decir, no, es que eso me ha hecho. O me ha dicho. Sino que comience a trabajar. Y eso es algo importante. Aprenda a perdonar en serio. Aprenda la clave de la comunicación. Así es. Así es. Ya has dicho dos veces. Ya has dicho dos veces esta noche. Así es. Estoy dando el ejemplo. Te estoy escuchando. Estoy aprendiendo de tu. Definitivamente. Así que es. Gracias al pastor Sponsor que dice, muchos quieren hablar, pero no quieren escuchar. Es que comunicación no solamente es hablar. Exacto. Comunicación es escuchar. Así que tienes que aprender a escuchar. O bueno, todos tienen que aprender a escuchar, ¿no? Tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar. Yo creo que para la mujer no hay tanto problema en escuchar. Yo creo. Bueno, ahora hay en YouTube, dice, hermana, mi esposo le da muchas vueltas cuando va a contar algo. Dice, yo soy la que es más directa. Bueno, cada persona es diferente. Por lo general son las mujeres que son así, no los hombres. Pero la realidad es que, porque yo puedo preguntar a mi esposo, alguien le puede llamar a él, le llamó su tía de Bolivia, ok, puede hablar una hora y después. Y, ¿qué dice la tía? Oh, que todo está bien. Ok, pero, ¿qué más dice? Has hablado una hora. Oh, que todos están bien, gracias a Dios, de salud, bien. Ok, ¿y qué más dice? Y, aunque no me creen, cuesta como una semana sacarle toda la conversación. Al otro día dice, ¿sabes? Oh, sí, también me ha dicho mi tía que... Y después de una semana, también me ha dicho que... Voy sacando. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres son así? No están pensando, bueno. Ahora, si a mí me llama mi tía y mi esposo dice, ¿qué ha dicho? Yo voy a estar una hora diciéndole todo a mi conversación. Es una diferencia grande entre los dos. Pero yo he aprendido de que... He aprendido que los hombres son diferentes. Pero sí... Gracias por sintonizar, Estarando Familia. Nos vemos la próxima semana. Nos estamos durmiendo. Pero, ¿es así o no es así? Claro que es así. Es así. Los hombres, a veces, les cuesta entrar en detalles. Pero, nosotros siempre los hemos hablado en seminarios matrimoniales. Tú siempre es esencial. No puede decir el hombre. Escúchenme, hombres. No pueden decir, no es que yo soy hombre, así soy, me voy a morir así. Correcto. Tiene que saber, para que mi matrimonio sea exitoso, para que las cosas sean mejores con mi esposa, Entonces, yo tengo que aprender a escucharla. O, por lo menos, pretender escucharla, por favor. Ahora, hay muchas familias que nos están viendo. Tal vez ustedes son líderes, son pastores, son gente que los conoce, y la apariencia siempre tiene que salir por afuera. Se para detrás de un púlpito, se para detrás de... Usted es líder, y todo tiene que estar bien. Pero cuando llega a su casa, su matrimonio no es igual. Entonces, la apariencia está destruyendo su matrimonio. Antes de que llegara la apariencia, o llegara al borde de la separación, trabaje en su matrimonio. Busque ayuda. Llame a alguna persona de confianza. No viva una vida de todo bonito, porque no importa cuál es el apellido suyo. No importa cuán grande sea su iglesia, o cuán grande sea su... o cuán pequeña sea su iglesia. Cuánto dinero tenga, o cuánto... No importa si es el presidente de los Estados Unidos, o el taxista que maneja en una ciudad. Todos tenemos problemas en el matrimonio. Así que, como todos tenemos problemas en el matrimonio, necesitamos ayuda. Muchas veces pensamos que todo está bien, pero la esposa generalmente dice, yo no puedo vivir así. Tal vez él vive así, estoy bien, él está bien así, pero yo ya no puedo vivir así. Tarde o temprano, ese matrimonio se va a destruir, va a llegar a una conclusión de que ninguna de las... una de las dos va a decir, lo siento mucho, ya no quiero más. Entonces, ahí es el miedo que me da Maribel, de que la apariencia de muchos hogares, de muchos pastores, de muchas personas, están siendo por adelante, todo bonito, pero en sus habitaciones, están durmiendo en cuartos separados. Hoy hemos recibido, yo por lo menos he recibido, Maribel, mensajes de hijos, de esposos, dice, gracias por hablar por eso, porque mi papá y mi mamá se pelean todo el tiempo. Mi papá duerme en un cuarto, mi mamá en otro cuarto, pero ellos son predicadores. Imagínense, estos hijos de pastores están sufriendo. Por favor, busque ayuda. No hay nada de malo de decir, mire, necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos ayude. Y yo creo que eso es, tú lo mencionaste hace rato, es una de las cosas más grandes, es que muchas personas están tan enfocados en cómo yo me siento, cómo yo quiero, cómo es que yo me estoy sintiendo, qué es lo que yo necesito, que no están pensando en el daño que está haciendo a sus hijos, en el daño que está haciendo en su hogar, porque realmente, o sea, se dan cuenta los niños, ustedes pueden decir, no, mis hijos son bebés, son chiquitos, no entienden, entienden y saben y sienten, sienten, incluso un bebé que está, que es de chiquito, chiquito, siente si la mamá está llorando, si está destrozada, si está, si está sufriendo, sienten eso los niños. Y mientras que sean grandes, no crean, no crean, por ningún, por ninguna razón, no digan, bueno, mis hijos van a entender y nos van a amar a los dos, no, van a escoger un lado y eso va a ir destruyendo su familia, porque van a ver, ah, no, no, es que él quiere con ella, él quiere no, piensen en estas cosas antes de tomar estos, antes de decir, por mi orgullo, entonces, yo, o por mi, no sé cómo se dice, por ser egoísta, por ser, como si es selfish, o sea, sí, es egoísta, es decir, egocéntrico, yo me, yo quiero tener mi vida mejor, entonces, yo, yo voy a, yo me voy a separar, no, 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 piensen lo que está haciendo a sus hijos, piensen lo, el daño que está haciendo en su familia. Los hermanos Cortés desde España dicen, el problema es no pedir ayuda. Exacto. Y yo creo que en esta noche, usted que nos está viendo, tiene problemas en su hogar, en su matrimonio, pida ayuda, no espere que ese problema sea tan grande, es como cuando usted se corta, usted sana, pone agua oxigenada, se limpia, y si usted espera, que esa herida se, 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 infecte, eso es un problema grande, usted tiene problemas en esta noche, usted dice, ya no puedo más, y tal vez, algunos de ustedes dijeran, este programa es para mi esposa, o este programa es para mi esposo, yo creo que es para todos ustedes, escuchar y decir, vamos a dejar el orgullo, vamos a aprender, no vamos a entrar a la misma rutina de ayer, porque hoy día se perdona, y dicen, bueno me perdonas, te perdono, todo bien, y mañana comienza a ser lo mismo, eso no está bien, tienen que cambiar, siéntanse, escriban, agarren un papel, digan, que cosas comiencen, que cosas buenas me gusta de ti, que cosas tienes que mejorar, no diga que cosas malas está haciendo, porque ya comenzamos a hacer eso, sino, como podrías mejorar, me gusta que hagas esto, pero me gustaría que mejor hagas esto, claro, porque, y me encanta lo que acabas de decir, por supuesto que, porque lo que pasa muchas veces, exigimos misericordia, pero no queremos darlo, correcto, entonces eso realmente, pero sabes Maribel, y gracias a Dios, que Dios no hace eso con nosotros, correcto, pero no solamente, queremos misericordia, sino que perdonamos, pero al día siguiente, hacemos lo mismo, entonces ahorita nos están viendo, y dicen, bueno, ok, nos vamos a abonar, todo bonito, pero mañana, usted no ayuda con los hijos, mañana usted, no saca la basura, no ayuda en la casa, se va con sus amigos, se olvida de su esposa, se olvida de los hijos, y comienza a ser lo mismo, esta noche tiene que ser, una noche completamente diferente, claro, y sabes Samuel, muchas personas están diciendo, he visto ya dos, dos comentarios, que dice que mucha gente, no quieren hablar con su pastor, tienen miedo, no quieren buscar ayuda, porque tienen miedo del que dirán, o que van a decir de nuestro matrimonio, si les decimos que estamos teniendo problemas, sabes que van a decir, que son normales, que son un matrimonio, que tienen problemas, el matrimonio que no tiene ningún problema, ese si me preocupa, ese me preocupa, me preocupa, porque están viviendo tal vez una mentira, porque no, eso quiere decir, tú lo has dicho muchas veces, si los dos piensan igual, es que alguien no está pensando, o sea, hay algún problema ahí, alguien está siendo realmente, completamente dominado ahí, no hay, no hay pensamiento propio, o sea, entonces uno tiene que ver, y tiene que decir, wow, ahora salir y buscar ayuda, no es ir, hablar una vez con su pastor, o con un consejero, y después volver a lo mismo, o sea, al otro día, eso no es buscar ayuda, buscar ayuda, es ir, buscar ayuda, buscar un consejo, y aplicarlo a su vida, y decir, bueno, vamos a tratar esta manera, vamos a cambiar, y gracias, gracias, y me gustaría que usted lea, los comentarios, que la gente pone, por ejemplo, Trini Cortés dice, nosotros, como esposos, nos tocó escribir, lo que estábamos fallando, y gracias a Dios, eso nos ayudó mucho, siéntase, en esta noche, noche familiar, los lunes se convirtió, en noches familiares, cuando están dando familias, agarra un papel, y siéntense, y comiencen, con las cosas positivas, su matrimonio, está al borde de la separación, pero, antes de separarse, antes de cometer un error, antes de tomar una decisión, en tiempo de desesperación, siéntese, y vea, las cosas positivas, de su pareja, dele eso, y después, no le de las cosas negativas, porque ahí, revienta la bomba, sino dele, cosas que necesita trabajar, y diga, bueno, vamos a ponernos metas, cada meta, todos tenemos una visión, de nuestro, de lo que queremos, pero si no ponemos, esa visión, en metas, esas metas, no se, no se pueden convertir, en pasos, entonces, tenemos que poner pasos, o metas, y decir, ok Maribel, quiero que hagas esto, me gustaría que, que hagas esto, y poner en papel, y no le ponga, diez cosas, sino dos cosas, y decir, vamos a comenzar, paso por paso, y viceversa, y los dos, se pueden ayudar, no tomen una decisión, ahí las personas, que están escribiendo, dicen, es que, que dirán de mi matrimonio, ese es el problema, la apariencia, que en la que vivimos, en el mundo, de las redes sociales, donde, no podemos sacarnos, una foto, sin poner, un filtro, y nuestros matrimonios, están bajo filtro, hoy en día, no, eso está un buen tema, para hablar, matrimonios, bajo filtro, bajo filtro, si ponemos filtros, depende al color, que queremos, y el lugar, que queremos, incluso muchos, de nuestros matrimonios, están bajo Photoshop, cuando salimos afuera, le quitamos las cosas, que no queremos, y le ponemos, y le añadimos, lo que queremos, así es, César Saucedo, tiene un muy buen punto, dice, el cristiano, piensa que el tener problemas, es menos, lo hace menos espiritual, y sabes, eso es uno de los problemas, más grandes, es que la gente piensa, no, es que si ellos sepan, que yo tengo un problema, en mi matrimonio, o un problema con mi hijo, o algo, entonces, entonces soy menos espiritual, o van a pensar, que realmente no, no puedo, o sea, realmente es algo de que, yo sé que va todo, con el que dirán, pero, yo no puedo pensar, por la otra persona, y yo les voy a decir la verdad, a mí, realmente no me importa, lo que dicen las personas, si yo estoy peleando, por mi vida aquí, estoy peleando, por mi matrimonio, por mis hijos, entonces realmente, vale la pena decir, ay no, es que si buscamos ayuda, van a decir, que somos muy débiles, no van a decir eso, van a decir que son fuertes, que salieron fuera, para buscar ayuda. Si fuera así, amigos, y pensamos que, si le cuento a la gente, ahora, no quiero que cuente a la gente, no quiero que ponga en las redes sociales, los problemas matrimoniales que tiene, eso es chisme, a drama, no, 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 vaya a buscar una persona, un mentor, a me imagino que su pastor, a le puede ayudar, y puede decirle, le puede aconsejar, si pensamos, si pensamos que el que tiene problemas en el matrimonio, es menos espiritual, entonces, lo tendríamos que sacar de la Biblia a David, y todos queremos danzar como David, todos queremos ser como David, pero David tuvo la familia más enfermiza, en toda la historia. Bueno, si hacemos eso, pues, tendríamos que sacar a muchas personas, porque Moisés mintió y dijo que su esposa era su hermana, o sea, estamos hablando de que todos tuvieron, o sea, todos tuvieron esos problemas en su matrimonio, incluyendo a Dan y Eva, ahora, no podemos decir, entonces, nos vamos a, nos vamos a, yo creo que eso es, eso es parte de la vida, y sabe que es lo hermoso, amigos, es, es aceptar que tenemos problemas, pero, con la ayuda de Dios, demostrar, y mire, déjeme contarles esto rapidito, y pedí permiso para pedir, para contar esto, el, el viernes, el sábado en la noche, estábamos aquí, preparando para, restaurando familias, y al final de, y era tarde, creo que era las 10 de la noche, salimos, el hermano, que estaba con nosotros, dice, vamos a comer, le gustaría ir a comer, y era tarde, pero, la noche estaba linda, nos enteramos que esta familia, llegó, completamente destruida, restaurando familias, y hace 10 años atrás, hace 10 años, en el año 2010, llegaron a restaurar familias, destrozados, y nos cuenta, que en la última sesión, de un viernes en la noche, el pastor Limones predicó, y llamó adelante, a toda la gente, y dice la hermana, hermana Ruda Hernández, y nos está viendo, que Dios restauró su matrimonio, en ese momento, fue algo, no fue un proceso, como muchos, quisiéramos que sea un proceso, si no fue un proceso, dice, que salieron, de restaurando familias, y fue, completamente diferente, ahora, yo quiero, yo quiero que usted vea, para llegar a ese punto, tuvieron que reconocer, que tienen un problema, fueron a restaurar familias, dejaron el orgullo, en su asiento, y se fueron adelante, y los dos, estaban con corazón, dispuesto, a decir, vamos a cambiar, entonces, es algo, que uno, dice, bueno, voy a cambiar, después de 10 años, esta familia, que estaba, completamente destruida, al borde, de la separación, y del divorcio, Dios los, Dios los, los restaura, hoy, en este año, 2021, ellos son los encargados, de hacer, restaurando pequeños corazones, pero no sabíamos eso, cuando, cuando ellos llegaron, exacto, nos sentamos recién, el día sábado, entonces, ya estaban programados, el punto de esto, es que, ellos dejaron, el que dirá, que va a decir la familia, que va a decir los amigos, vamos a pelear, por nuestro hogar, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar, y nos encantaría ayudarlos, yo sé que después, de este programa, recibimos muchos, muchos, y mil disculpas, que no podamos responder, recibimos miles, de mensajes, a través de Facebook, es imposible, lo que yo les aconsejo, es busque a su pastor, busque a una persona, que está preparada, para ayudar a su matrimonio, pero no se quede ahí, no diga que la consejería, no sirve, no diga que la consejería, no vale para nada, sino esto, tiene que funcionar, tiene que, tienen que buscar ayuda, mi matrimonio, está al borde, de la separación, que voy a hacer, no voy a pelear, por mi matrimonio, yo siempre les digo, yo siempre les digo, a las parejas, cuando vienen, o si hay, mujeres que vienen, y buscan ayuda, yo siempre les digo esto, antes de decir, oh me tengo que separar, o me tengo que divorciar, o cualquier cosa, antes de decir, ya no vale la pena, luchar por mi matrimonio, la pregunta es, has hecho todo lo posible, para que funcione, o sea, tú, sabiendo, en tu corazón, tú, no me digas a mí, la respuesta, entre tú y Dios, he hecho todo, todo lo posible, para arreglar, o todavía hay eso, de que, no, es que yo no quiero, no quiero luchar, y casi 99% de ellas, dicen, no he hecho todo lo posible, porque, porque realmente piensan, bueno, es que, es que, yo, porque yo siempre, tengo que arreglar las cosas, porque yo siempre, tengo que pedir perdón, porque esa es, esa es la cosa, que escuchamos muchísimo, en consejería, es que, porque yo siempre, tengo que ceder, porque yo siempre, tengo que hacerlo, o sea, y realmente, la verdad, es que, no podemos decir, ay no, es que yo no llevo, ninguna culpa, él debería disculparse, a mí, no, entonces, deje que el señor, trabaje en él, y van a ver que lo va a hacer, pero nosotros, no podemos decir, yo no voy a pedir perdón, porque a mí, nunca me ha pedido perdón, a veces uno, solo está esperando, pero lo más importante, es saber, ok, yo puedo salir, y buscar ayuda, yo puedo ir, y preguntar a alguien, no hay nada, nada, nada malo, en eso, y no lo hace menos espiritual, y no lo hace menos hombre, o menos mujer, en buscar ayuda. Los hermanos Cortés de España, es muy cierto, ellos dicen, reconocer el problema, y salir de la negación, ya tienes el 50% solucionado, otro 50% es trabajar, el pastor Sponsor, desde Argentina, nos dice, buscar ayuda, no es una vergüenza, buscar ayuda, es señal de madurez, exacto, y esto es tan importante, pastores, ustedes líderes, que nos están viendo, busquen una ayuda, llame a su superintendente, pedimos, de cualquier país, hagan eventos, eventos para pastores, la familia pastoral, necesita ayuda, los problemas ministeriales, existen, el pastor, se pelea con su esposa, los hijos de pastores, son rebeldes, como sus hijos también, entonces, muchas veces, nos cerramos, y decimos, no podemos pedir ayuda, y nuestro matrimonio, está al borde de la separación, no vamos a buscar ayuda, nuestro matrimonio, está al punto de la separación, no vamos a decir a nadie, es lo peor que uno puede hacer, es negar, y decir, yo no necesito ayuda, claro, y gracias Trini, por el comentario, dice, hay que buscar ayuda, pero hay que buscar ayuda, que estén las cosas de Dios, o sea, de una persona, que no le va a decir, bueno, ya no lo aguanto, entonces déjelo, por supuesto, definitivamente, tenga cuidado, a quien pide ayuda, no le pida ayuda a su amiga, que después va a ir a pedir amigas, otra amiga, y después, ya no es un consejo, sino es un chisme de las amigas, claro, y no vaya la amiga, o al hermano tuyo, que no lo quiere a tu esposo, porque va a decir, definitivamente, no vaya donde su familia, porque su familia va a decir, ah no, es que, es que, él no te merece, es que es, no, vaya y busca una ayuda, alguien justo, alguien que esté al medio, alguien que puede ayudar, y alguien que sabe los principios bíblicos, porque esa persona va a decir, lucha por tu matrimonio, no va a decir, ah, lucha por lo que tú quieres solamente, es porque eso es lo que hacen, eso es lo que hace el mundo, eso es lo que van a decir, o no, lucha solamente por tus necesidades, y nada más, no piensa en nadie más, look out for number one, no sé cómo se dice, Exacto, y saben amigos, anoten esto, anoten esto, anoten esto, anoten esto, anoten esto, secretos en el matrimonio, son mentiras, punto, hashtag, secretos en el matrimonio, de que te ríes, no nada, bueno, cuando dices algo, es hashtag, hashtag, secretos en el matrimonio, son mentiras, hable con su familia, se me están riendo, no, no estoy riendo de ti, estoy riendo contigo, bueno, no, es que es cierto, si no decimos, si no hablamos las cosas, uno no puede decir, si no le digo, no es una mentira, la verdad, si no le estás diciendo, es por una razón, yo quiero aclarar esto, amigos, tengan cuidado, a quien buscan ayuda, porque mucha gente, muchos amigos, o les van a ayudar, para que se divorcien, muchas veces, oh, no, 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 divorciate, separate, cómo te va a hacer eso, es hijo de Dios, y qué se cree, tengan cuidado, tengan cuidado, busquen una persona madura, una persona que ama a Dios, que tenga el temor de Dios, y usted no tome una decisión, en tiempo de desesperación, no se desespere, pelee por su hogar, pelee por su matrimonio, pelee por sus hijos, especialmente si tienen hijos, qué va a pasar con esos chiquitos, es impresionante, el daño psicológico que hay, el tiempo se nos está yendo, pero yo quiero que cada uno de ustedes, pueda ver, y gracias a todas las personas, que nos están escribiendo, Pastor Vega, gracias por sus consejos, allá en Argentina, es importante, el tiempo se nos está yendo, déjenme recordarles, que este jueves, 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 llegó esta semana, esta semana estamos contentos, ya están llegando a la ciudad, de Houston, a familias, están llegando coordinadores, el Pastor Poblete, ya llegó de Chile, el Pastor Johnny Cowne, de Bolivia, está en pleno vuelo, vienen de México, de Puerto Rico, vienen de España, vamos a tener algo especial, aquí en Houston, comenzamos este jueves, a las 7 de la noche, ponga atención, a las 7 de la noche, vamos a estar aquí, si usted puede venir, si usted va a estar aquí, véngase temprano, vamos a tener, algo poderoso, si usted no va a estar aquí, vamos a estar transmitiendo, a través de Facebook, y YouTube, a todo el mundo, usted no se tiene que registrar, es completamente gratuito, al contrario, tenemos una familia, la familia, la familia, no estabas poniendo atención, estabas leyendo, estoy leyendo los comentarios, porque hay gente que está viniendo, de otros lados, de donde están viniendo, de California, de Florida, están viniendo, ¿pero qué familia estás hablando? Calzón Sin, que nos está ayudando, así que, pero tenemos algo, quiero mostrarles esto, me voy a parar, ¿me puedo parar también? ¿te puedes parar, por favor, a ver si, no se vayan, no se vayan, queremos mostrarles algo, que muy lindo, que vamos a tener esto, en el congreso, tenemos las camisetas, de Restaurando Familias, comenzamos con el mismo, comenzamos con este, si ustedes se acuerdan, Alex, tú me dices, si estamos bien, o si tenemos que mover, está bien, movemos los iPads, vamos a moverlos, estos, ok, ahí usted puede ver, tenemos esto, y estas son las mismas camisetas, del año pasado, son muy lindas, mucha gente nos ha pedido estas, después, estas son las nuevas, ¿no es cierto? Sí, de este año, estas son las nuevas, de este año, bien simple, sencillo, que dice, Restaurando Familias, ustedes las pueden ver, la vamos a tener, y, los chicos les encanta eso, hace frío, los que viven en el norte, tenemos estos suéteres, que son muy, muy bonitos, estos suéteres, que dice, Restaurando Familias, tenemos en diferentes tallas, la tela es muy, muy, muy linda, y, pues, usted la puede, va a tener, es bien calientito, a los chicos, a mis hijos, les encanta, estos, que son los, hoodies, aquí están, ahí están los hoodies, vamos a moverlos, ahí está, y, vamos a tener esto, en Restaurando Familias, vamos a tener, todo esto, estas camisetas, estos suéteres, chompas, que más, como se dice, camperas, camperas, en Argentina, así que, muy, muy lindas, y esperamos, que a cada uno de ustedes, les guste, vamos a tener nuevas tazas, de Restaurando Familias, vamos a tener, beanies, de Restaurando Familias, que son los beanies, para las personas, que no saben los beanies, son los gorritos, nos tenían que llegar hoy, pero no los llegaron, y son de primera calidad, la tela, todo eso, es, estamos contentos, ya viene este jueves, a las siete de la noche, comenzamos, el pastor Andrés Hurtado, va a comenzar, a las, comenzamos, cada noche tenemos dos enseñanzas, el pastor Andrés Hurtado, realmente, que ha sido de mucha bendición, él, toda su iglesia, que nos está ayudando, y siempre ha respaldado al pastor Hurtado, Alex, que pertenece a su iglesia, y toda la iglesia, la iglesia diecisiete, vas a predicando él, y después el pastor Ryan Crossley, el día jueves, que va a ser un excelente trabajo, como siempre, el día viernes, a las siete de la noche, comenzamos, yo estaré dando la primera sesión, y la segunda sesión, estará el pastor, Matthew Tuttle, que eso va a ser algo impresionante, él es el que predicó, en NYC, el congreso, el congreso nacional de jóvenes, aquí en los Estados Unidos, así que, van a querer escuchar, él se especializa, en las familias, así que, no van a querer perder eso, exactamente, Alex, mientras estamos poniendo, no sé si podrías poner, el link tree, de restaurando familias, la gente está preguntando, cómo puedo hacer eso, el día sábado en la mañana, pongan atención, sábado en la mañana, a las diez de la mañana, el pastor Jorge Mendizábal, va a estar enseñando, y usted sabe, que cada vez que el pastor Jorge Mendizábal, ha enseñado, ha dejado, ha impactado familias, y va a ser de mucha bendición, y el pastor Ryan Crossley, una vez más, va a ser algo tremendo, y el sábado, a las cinco de la tarde, hora de Houston, el sábado cinco, de la tarde, el pastor Elías Limones, una sola sesión, va a estar cerrando, restaurando familias, vamos a tener, una dedicación, masiva, familiar, va a ser algo impresionante, y quiero, quiero tomar, no se olvide, que el viernes en la noche, vamos a tener, restaurando pequeños corazones, así que va a ser de mucha bendición, y estamos contentos, queremos llegar a todas las familias, todos los amigos, y avísenos, de dónde nos va a estar viendo, o si es que van a estar viniendo, también, mándenos un mensaje, ahí, algunos ya estaban mandando, pero, muchos están preguntando, perdón, si, si podemos mandar a otros, a otros países, y por el momento, no se puede mandar a otros países, y la verdad es que recién, lo han llegado, aquí, exacto, entonces, los que están preguntando, también, si ya pueden comprarlo, lo vamos a tener en venta, en restaurando familias, primero, después de restaurando familias, ya lo vamos a poner, en nuestra tienda online, en el internet, pero solamente, para dentro de los Estados Unidos, el costo para enviar, para otros países, a veces llega, a veces no llega, y por motivos de la pandemia, en muchos lugares, es muy difícil, mandar a otros países, por este momento, tengo entendido, que en Europa, a partir del 5 de noviembre, en Canadá, 5 de noviembre, comienzan a abrirse, más las cosas, va a ir mejorando, así que les vamos a tener, más información, para que ustedes puedan, recibir los canguros, las camperas, las camisetas, y que podamos decir, todos con el hashtag, todos somos, restaurando, todos somos RF, así, se nos ríe, es que encuentras, un hashtag en todo, claro, es que ese era el hashtag, el año pasado, todos somos RF, o no te acuerdas, claro que sí, no te acuerdas, no es que la edad, 48 años, ya es bastante, bueno, para las personas, que dicen, esta noche se ha hablado, se ha hablado, sobre el matrimonio, mi matrimonio, está a punto de separación, la razón, que me estaba riendo, es que el otro día, estábamos nosotros, preparando todo, estábamos haciendo todo, para restaurar familias, y como locos, y él lo dijo al principio, ustedes creen que nosotros, no discutimos, a veces discutimos, y no me acuerdo, de que estábamos hablando, pero estábamos como, no te olvides hacer esto, no te olvides hacer esto, ok, hashtag, hágalo, y nuestra, y nuestra discusión, terminó, porque comencé a reír tan fuerte, porque estábamos hablando, de que hay que hacer esto, esto, y de repente, era hashtag, do your job, claro, o sea, estábamos en pleno, en pleno discusión, así, y él dice, hashtag, do your job, y yo me puse a reír, es que no se acuerda, ya no podía ni siquiera, ni siquiera, discutir más, ni darle la razón, ni pelearlo, ni nada, porque yo estaba como, estamos discutiendo, y tú estás diciéndome, hashtag, no se olvide del hashtag, por favor, el hashtag, de restaurando familias, eres familias, así que si quieres terminar, tu discusión, con tu esposa, o tu esposa, termina con hashtag, hashtag, be my wife, por eso me reí, cuando dijiste, por eso tienes que venir, restaurando familias, bueno, queridos amigos, la hora ha llegado, gracias, gracias por dejarnos, llegar a sus hogares, gracias por ser parte, de restaurando familias, les pido, por favor, que oren todos estos días, si ustedes están, en otros países, oren por estos días, que familias sean restauradas, jóvenes sean restaurados, restaurando familias, no solamente para matrimonios, es para toda la familia, el viernes en la noche, voy a estar hablando, no solamente a los padres, sino a los jóvenes, a los niños, voy a estar mostrando algunas fotos, a todos los padres, de lo que realmente está pasando, en nuestro, en nuestro mundo, el día de hoy, el pastor, Taro, va a estar hablando, a los padres, a los hijos, el pastor Crossley, así que esto no es solamente, no diga, esto es solamente para los matrimonios, no, 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 sus hijos también tienen problemas, sus hijos necesitan restauración familiar, así que los vamos a esperar, el día jueves, aquí en Houston, toda la información, de, del congreso, si usted le gustaría donar, si usted quisiera, ser parte de Restaurando Familias, avísenos, ahí está el enlace, usted puede entrar, y puede ver absolutamente, toda la información, del congreso, los hoteles, los aeropuertos, que puede hacer aquí en Houston, la información, del CD, de Entra en mi Casa, y muchas cosas más, bueno, así es, gracias por estar con nosotros, estamos, estamos emocionados, por este fin de semana, estamos en preparativos, saliendo de aquí, tenemos, yo tengo dos reuniones, saliendo de aquí, en preparativos, haciendo inventario, haciendo muchas cosas, pero estamos tan, contentos, con lo que Dios está haciendo, y con lo que Él va a hacer, este fin de semana, exactamente, así que amigos, nos vemos, este jueves, a las siete de la noche, el viernes, a las siete de la noche, el sábado, a las diez de la mañana, y cinco de la tarde, tome nota, que estos son horarios, del centro, este es horario de Houston, y también para mencionarles, que el próximo lunes, y vamos a poner esto, aquí en Estados Unidos, la hora cambia, así que va a modificar, el próximo lunes, vamos a modificar, el horario, pero lo vamos a ir anunciando, Bea, por favor, síganos en nuestras redes sociales, síganos en YouTube, síganos en Instagram, vamos a estar poniendo, tenemos el equipo de producción, que va a estar poniendo, fotos, videos, todo lo que va a estar pasando, en Restaurando Familias, así que vamos a tener, tres días, inolvidables, así es, bueno Maribel, que Dios bendiga a los músicos, que Dios bendiga a todas las personas, que están viajando, de diferentes partes, del mundo, y que Dios pueda bendecirlos, ¿no? Así es. Bueno, gracias Alex, por tu ayuda, que Dios los bendiga, queridos amigos, que Dios los bendiga, no se olvide que después de Dios, es su familia, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.